Y cito, no todo lo que yace eternamente se encuentra muerto, pues incluso en el extraño paso de los eones, la misma muerte podría morir. Palabras legendarias del escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft, las cuales hoy más que nunca cobran sentido, pues a pesar de que su obra no siempre se encuentra en el ojo o en el centro de la cultura popular, cuando logra tomar auge, lo hace de una forma abismal. ¿No me crees? Y hay incluso Funko Pop se clató. Pero ¿qué te parece si antes de iniciar con nuestro top me permites hacer un pequeño biotopic? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién será? Howard Phillips Lovecraft. Así que no te despegues, toma tu llave de plata porque estamos a punto de entrar al videoclub. ¡Comenzamos! Howard Phillips Lovecraft se encuentra más vivo que nunca, pues a pesar de un poco más de ocho décadas de su deceso, su obra se sigue publicando con regularidad. Y esto sigue estimulando la mente de miles de lectoras alrededor del mundo, y es probable que esto siga así hasta el final de los tiempos, o hasta que los antiguos se levanten de su eterno letardo para tomar el mundo. Y no es para más, pues sus historias cambiaron la estructura del horror por completo, pues mientras otros autores de la época plasmaban sobre papel sus relatos cargados de... folclor y superstición, donde el antagonista principal o era un vampiro, un lobo, un fantasma o una bruja, Lovecraft dio un paso más allá. Este descendió al abismo de su subconsciente, donde encontró un mal innombrable encarnado en lo más profundo de su psique, el cual trasladó al mar en lo que se encuentra oculto en sus profundidades. Pero como es arriba, es abajo, Lovecraft, alimentando este mal encarnado en su psique, cual se alimentaba de sus temores como un parásito, se perdió en el horizonte, mirando a la infinidad de los cielos, y quizás en un arranque de curiosidad o en un ataque neurótico se preguntó, ¿qué hay allá arriba?, abriendo las puertas a un temor que lo dominaba, el horror a lo desconocido, el horror al cosmos. Estos miedos se plasmaron a lo largo de su obra en seres indescriptibles, que en conjunto crearían el horror denominado como cósmico, concepto que sirvía de inspiración a grandes personalidades en diferentes ramas del arte. En la literatura tenemos a discípulos de Lovecraft, como el legendario Stephen King, incluso el mago de las letras, Alan Moore, que crearían sus universos en base a los escritos de Lovecraft. La influencia de Lovecraft rompería barreras, pues pasaría de los párrafos de los libros a las partituras musicales, inspirando a grandes prodigios como Cliff Burton de Metallica, o bandas como Ice at Earth, Catacomb y Danzig, a escribir grandes himnos basados en los mitos de Glazoglu. Y como puedes ver en las imágenes, también intentaron plasmar a las indescriptibles criaturas en sus portadas. Pero, ¿qué hay del séptimo arte? Bueno, el cine no se queda atrás, pues la huella de Lovecraft ha quedado marcada en los anales de la historia universal del celuloide, a pesar de que él no era muy amante de esta expresión artística. Directores, guionistas y creadores de efectos especiales se han inspirado visualmente y argumentalmente en los mitos de Glazoglu. En películas como La Cosa del Otro Mundo, En la Boca de la Locura, del legendario director John Carpenter, es innegable ver la huella de Lovecraft. Incluso artefactos malditos del universo lorecafniano han dejado su marca en la historia del cine. Un ejemplo de esto sería en la trilogía de Evil Dead, donde el grimorio maldito, escrito por el loco árabe Adul Azaret, le hace la vida imposible a nuestro protagonista Ashley Williams. Y es conocido por todos que Sam Remy era un gran fanático de los escritos de Lovecraft. Pero existe un grupo selecto de directores y guionistas que hicieron lo indescriptible, lo innombrable, pues miraron al abismo directamente, y éste los miró de regreso, para bien o para mal, pues intentaron adaptar lo inadaptable, la obra de Lovecraft, al cine. Y a continuación te presentaré un top selecto de cinco filmes basados directamente en el mito de Glazulu. Así que sin más preámbulos, demos inicio a éste. Top, lo recasniano, ano, 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 ano. Y bueno amigos, después de esa extensa introducción y vicerra cabecera, no me queda más agradecerte si aún sigues viendo hasta este punto el video. Muchísimas gracias. Iniciamos este top con un platillo fuerte. De la mano de Stuart Gordon, un veterano en eso de las adaptaciones lovercraftianas, te presento Vagan, La secta del mar, película homónima a un relato corto de Lovecraft, donde nos narra el despertar de un dios antiguo el cual yace en las profundidades del mar. Cabe destacar que este filme tiene ciertos rasgos de otro relato de la película, titulado La sombra de Innsmouth, de la cual te hablaré más adelante. Esta película es una coproducción hispanoamericana y podemos ver actores legendarios del viejo continente como Panchito Raval, un legendario actor, director y guionista. De hecho, esta es su última película, la cual te recomiendo encarecidamente, ya que a mi punto de vista es una de las posibilidades que voy a transmitir lo que Lovecraft quería presentar en sus escritos. Te llenarás de claustrofobia, te darán ataques hipocondriacos, pues sentirás como tu cuerpo lentamente se va convirtiendo en una sustancia. El cual nos narra la travesía de un joven ocultista, impulsado por su sed y hambre de conocimiento. Pero, él se topa con que va a tragar más de lo que puede masticar, pues descubre un arcano y diabólico secreto familiar, el cual pondrá su mundo de cabeza. Este filme es El Horror de Dunwich, basado en uno de mis relatos favoritos de Lovecraft. Y quizás este filme no sea una adaptación 100% fiel, sin embargo se agradece lo que logran hacer en su metraje. Es un viaje de psicodelia y de autodescubrimiento. Acompaña al joven Wilbur en su aventura a la iluminación. El Horror de Dunwich Si no has leído el material original, te recomiendo que lo hagas. Puedes encontrarlo fácilmente en internet o en cualquier librería. La obra de Lovecraft es del dominio público, así que no tendrás ningún problema para encontrarla y leerla. Te lo recomiendo encarecidamente. Pues, este filme deja muchos cabos sueltos, pero si tienes cierta familiaridad con el relato en el cual se basa, la disfrutarás inmensamente. El Horror de Dunwich A continuación te dejo con un clásico del videoclub, un filme imperdible basado en una novela de Lovecraft, la cual por poco no ve la luz del día, ya que su autor se sentía avergonzado de ella, pero gracias a los giros que da el destino, ésta pudo salir de la tumba del anonimato, titulada Haber West, el reanimador. Te presento, Reanimator, producida por el legendario Brian Jusna y dirigida por Stuart Gordon, un filme sobre muertos vivientes como ningún otro, con el legendario Jeffrey Combs como Haber West. ¿Qué te puedo decir de este filme? Humor sardónico, vísceras y tripas al por mayor. Chécala, y no pierdes la cabeza. También leen la novela, es 100% recomendable. Los dejaré con una antología en la cual disfrutarán de principio a fin, y es curioso ya que el trabajo de Lovecraft es común que se publique en pequeñas antologías, ya que sus relatos son relativamente cortos, pero menos es más, y ésta no es la excepción, ya que Lovecraft logra envolverte en la trama de sus relatos en tan solo un par de páginas. Este filme antológico es Necronomicon, el libro de los muertos, producido por Brian Jusna, donde nos presentan tres historias y una de ancla, donde Jeffrey Combs interpreta a Lovecraft, lo cual me parece muy peculiar. No te contaré mucho sobre los relatos para que te sorprendas, ya que cada relato es mejor que el anterior. Solo te contaré que uno se basa en la música de Erich Swann, un relato muy peculiar de Lovecraft, el cual aquí es reinterpretado de una manera magistral. Checa el Necronomicon. ¿Te atreves a leer el libro? Te pregunto, ¿te atreves a ver el filme? Chécalo y envuélvete en su locura. A continuación los dejo con un filme dirigido y producido por el legendario Roger Corman, y a mi pensar, uno de sus mejores trabajos, The Haunted Palace, protagonizado por el legendario Vincent Price. Con la actuación especial del mítico Don Cheney Jr., The Haunted Palace es, a mi punto de vista, la mejor adaptación del mitos de Clatulu en el séptimo arte, la cual nos narra el descenso de un hombre a la locura, tras obsesionarse con el grimorio conocido como el Necronomicon, desata sobre el mundo un mal indescriptible. The Haunted Palace te mantendrá al filo del abismo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, me despido de ustedes, acompañado de Unshogot, Nierlotepec, y el mítico Clatulu. Nos vemos en la semana con un nuevo video, recuerden coleccionar responsablemente. Ia, Ia, Clatulu, fazanga. Ia, Ia, Clatulu, awake. Ia, 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 Ia